Hola amigos, han pasado 7 días y afortunadamente ya nos volvemos a encontrar en este programa que como siempre, caballero, estará hecho a tu medida. Programa muy especial, ¿por qué? Porque se trata de un espacio para nuestra juventud, esa que es capaz de asumir cualquier reto. Además de asumirlo, Linet, también solucionarlo y llevarlo a vías de hecho porque es que somos la juventud que nuestro país necesita. Somos una juventud diversa, espontánea y comprometida con nuestro tiempo. No cabe duda de que somos Jóvenes por la Vida. En un suspiro han pasado 20 años. Y aquí estamos, dispuestos a continuar, enfrentando adversidades, uniendo esfuerzos. Porque lo que más nos importa son nuestros televidentes. Para ellos, para ustedes, nos reinventamos cada día. Que nuestro eslogan sea quien guíe nuestro trabajo, para seguir contribuyendo a una sociedad mejor, donde siempre se aprende. Rostros jóvenes, hermosos, versátiles y sobre todo talentosos. Ahora tengo el inmenso placer y la oportunidad de entrevistar a dos de los rostros del canal educativo, que además son mis amigos, a los que quiero, adoro, admiro y respeto. Néstor y Elaine, los conductores de la tarea. Néstor y Elaine, los conductores de la tarea. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Jóvenes por la Vida. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Vamos a empezar con las niñas. Limón Limonero, las niñas primero. Ella, ¿cómo llegas al canal educativo? Bueno, yo llego al canal educativo en la segunda temporada de la tarea. Me proponen hacer la bitácora digital, que es una sección dentro del programa. Aquí conozco a mi compañero Néstor. Hola amigos, bienvenidos a otra bitácora digital. Y bueno, empiezo también como guionista, escribiendo algunos programas de la tarea. Ya luego seguimos trabajando, empezamos a hacer el programa ambos y bueno, ya. Ahí empecé. Esos fueron mis primeros pasos. El cómic o historieta es una historia que se cuenta mediante ilustración y texto escrito. Es un arte visual que destaca por las tan conocidas viñetas, que son los recuadros en los que se desarrolla el relato. Amigos, existen otros trastornos menos comunes de los cuales pueden seguir investigando. Espero que nuestra bitácora les haya sido muy útil. Bueno ya, que si seguimos así no vamos a empezar nunca. Yo mejor me voy a preparar la bitácora. Y ustedes, por favor vigílenlo. Que no bailo otra vez o se vuelva a parar el programa. Y en tu caso, Néstor, creo que fui testigo de tu entrada al canal educativo. Bueno, sí. Mi entrada al canal educativo fue en el 2016. Fuimos colegas, o sea, del mismo programa Echos. Pero me inicié en el programa El Relato de la Historia. Luego tuve la oportunidad de trabajar con Mónica, que fue una experiencia muy bonita. Cuando estuve en el programa Echos y también explorando mi país, que éramos los conductores de ese programa. Me encantó. Así fueron mis inicios aquí. En el 2016 lo recuerdo muy bien, porque tuvimos una gran experiencia en los lugares que iban por el programa Echos. Que lo guardo con mucho cariño, porque fue el programa donde más tiempo estuve aquí en el canal. Y bueno, ahora en la tarea. Que es un proyecto que soy como el padre de la tarea. Y ella la madre de la tarea. Que somos casi los fundadores. Bueno, yo sí soy el fundador del programa. Luego se incorporó el ENDE con la sección Mitácora Digital. Y nos encanta este proyecto, porque cada día aprendemos más. Y bueno, comen esa pregunta. Mira, contigo me pasa algo, que es que contigo comencé yo mi concepto partner. O sea, no solo es de ser colega, sino es de convertirnos en cómplices, en amigos, en amantes de Shakira. De Shakira, sí. Néstor, háblame un poco de las experiencias vividas desde que entraste al canal. ¿Cómo han sido todas esas experiencias, los diferentes programas que has hecho? ¿Y cómo te han marcado hasta convertir el Néstor que eres ahora en este 2022 que ya acaba? Bueno, Lina, el canal educativo para mí lo es todo. Es el canal donde actualmente me desarrollo como profesional, donde trabajo. Es el canal que me ha abierto las puertas en todos los proyectos que han propuesto. Por ejemplo, aquí empecé, como te dije, en el reloj de la historia. Luego tuve la oportunidad de trabajar contigo y con Mónica en Ecos. También en, bueno, he pasado por varios proyectos. Y siempre en cada uno de ellos me llevo un aporto y aporta para mí un granito de arena y de conocimiento. Cada programa que hago es diferente a todos. O sea, hago un musical. En el canal educativo 2 hago una revista. O sea, el programa sale los sábados a las 1 de la tarde. Se llama Maravilloso Mundo. Ecos totalmente diferentes de medio ambiente. Aprendimos muchísimo de todo, tanto de la flora como de la fauna. En alrededor de la historia, por supuesto que aprendíamos de historia. En fin, para mí el canal es mi escuela. Es el canal que yo no cambio por nada. Así trabajo en otros canales, en Cubavisión, en el canal que sea. Pero siempre voy a ser del canal educativo. Es el canal que me identifica como locutor, como profesional y el que amo. Aquí los pasillos, seis años trabajando aquí y no lo cambio por nada. Desde la prehistoria, el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse corporalmente con movimientos que prestaban sentimientos y estado de ánimo. Estos primeros movimientos rítmicos sirvieron igualmente para ritualizar acontecimientos importantes como nacimientos, defunciones y bodas. En principio, la danza tenía un componente ritual, celebrada en ceremonias de fecundidad, caza o guerra o de diversa índole religiosa, donde la propia respiración y los latidos del corazón sirvieron para otorgar una primera cadencia a la danza. Ella, te voy a hacer una pregunta que te voy a poner contra la espada y la pared, además, porque eres locutora y guionista de la tarea. Hablando de este programa, que es un proyecto al que sé que le tienes muchísimo amor. Muchísimo. ¿Qué le cambiarías? ¿Qué harías diferente? ¿Qué retos tienes con el programa para el 2023? Bueno, a ver, ¿qué le cambiaría? Yo creo que nada. No sé si es por el amor, el sentido de pertenencia que uno tiene, porque es lo que decía Néstor, tú lo ves nacer prácticamente, lo ves desarrollarse al programa, y tú te sientes parte, te sientes como si fueras los padres del proyecto. Yo no le cambiaría nada la tarea. ¿Qué le agregaría? Le agregaría mucha más interacción con el público, nuevas secciones. Yo pienso que los programas juveniles tienen que renovarse constantemente. Y es lo que intentamos hacer en la tarea, lo que hacen ustedes como Jóvenes por la Vida y otros proyectos de aquí del canal. Hay que renovarse, estar a tono con los tiempos, con los jóvenes cubanos de hoy en día. Y pienso que eso es lo que nos proponemos, ser divertidos, frescos, entretenidos y, bueno, que haya tarea para rato. Y personalmente, ¿qué quieren de ustedes para este año nuevo? Bueno, personalmente seguir creciendo como profesionales, como personas, que es muy importante. Mucha salud, muchas alegrías para nosotros, para el colectivo, para el canal, para todos los cubanos, para todos los jóvenes que para ellos trabajamos. Bueno, yo lo que más deseo para este año es mucha salud para ese pueblo que nos sigue, para todos nosotros. Muchas bendiciones para todos los cubanos que ahora mismo están en sintonía con este programa, que es uno de los más, o sea, de los recientes del canal y de los más vistos. Así que deseo mucha salud para todo el pueblo cubano y, por supuesto, para nosotros también. Y muchísimas gracias por la invitación. Siempre nos encanta estar aquí. Es bueno que nos inviten de vez en cuando, ¿eh? Muchachos, somos familia. María, antes de cerrar, este programa teníamos un reto lanzado en fin de año que se llama Hashtag de Deseo, donde han participado muchos jóvenes también enviando sus deseos. Me gustaría que ustedes se dijeran brevemente, ¿qué le deseas a Elaine y qué le deseas a Néstor en este año nuevo? Seguir trabajando, yo, seguir trabajando con ella hasta el final. Te deseo mucha felicidad, muchos éxitos, te lo mereces, mucho amor, muchas cosas lindas en la vida. Y yo les deseo que sigamos siendo amigos eternamente y que podamos trabajar juntos mucho más en el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Y bueno, nada, no me queda más que decirles que sigan con nosotros, disfrutando de las historias de vida que hay detrás de cada uno de los rostros del Canal Educativo. Nuestro canal educativo. abrió una nueva etapa en la televisión nacional. Una etapa donde la inteligencia colectiva demostró que nunca se vive lo suficiente para aprender. Ante la posibilidad de crecer a plenitud, es importante interiorizar la idea martiana de que ser culto es el único modo de ser libre. Caballero, es un año nuevo y hay que entrevistar a todos los amigos del canal. El que está a mi lado no es tan amigo, pero bueno, forma parte de esta familia. Tú sabes que sí. Buenas tardes y bienvenido a tu programa, Jovenes por la Vida. ¿Cómo estás? Así es, mi programa, mi casa. Nuestro programa. Así es. Tu primera casa. De eso vamos a hablar, Johnny, porque has llegado al Canal Educativo y quiero que me recuentes la historia de cómo llegas a esta casa. Bueno, siempre que hablo de esto, tengo que decirlo. La primera vez que pisé los pasillos de este canal fue para un casting de un programa juvenil, precisamente. Y en ese casting conocí a este que ustedes ven aquí al lado mío. Y te cambiamos los contactos. Me hablaste de tu experiencia en la radio y te conté de mis ganas de hacer locución y demás. Y bueno, por ahí empecé en el mundo de la locución, haciendo Sin Límites en Radio Ciudad de La Habana. Pero mi sueño siempre era llegar a la televisión, hacer la televisión y me uní a varios grupos de páginas de la televisión en Facebook. Le escribí a varios directores y uno de esos directoras a los que le escribí es precisamente la directora de Jovenes por la Vida. Desde que salió este programa en pantalla, Harold, yo siempre fui seguidor del espacio. Y me gustaba, además de la dinámica y demás, la manera en la que se mostraban las historias de los jóvenes que estaban en tiempos de pandemia, tiempos difíciles. Y le escribí a la directora. Le dije, ay, si hay posibilidad. ¿La tuviste que caer atrás mucho tiempo? Sí, sí. Le tuve que insistir bastante. Ya lo sabe, anda por acá atrás mirándome. Le tuve que insistir. En ese momento estaba Anthony con Lineth. Sin falta alguna vez Anthony, tenme en cuenta, que se yo. Y le insistí, le insistí. Y el que persevera, triunfa. Tanto dijo que Anthony salió del programa. Tanto dijo que para las vacaciones del año anterior, del 2021, se incorporaron dos nuevos presentadores al espacio. Además de tú y Lineth, llegamos yo a yo para hacer el verano un poco diferente. Y bueno, de ahí nació mi experiencia en la televisión. Jóvenes por la Vida te da también la oportunidad de llegar a otro programa de este canal. O Mónica te da la posibilidad de que otra directora te acoja. Y para suerte de Mónica. Y entonces comienzas a hacer maneras de hacer. Así mismo es. Tengo que agradecerle a Mónica, claro que sí. Porque ella fue quien me recomendó. Y dio muy buenas referencias mías para que yo llegara a maneras de hacer. Maneras de hacer. Pero eso es normal. Siempre hay que dar buena recomendación. No, no. Es porque ella me quiere muchísimo. Ella te quiere. Ella me quiere muchísimo. Fíjate que me dice Dionito. A ti no te dice Jaralsito. Y llego a maneras de hacer. Un espacio que hacía otro presentador. Ya yo soy el tercer presentador que pasa por este espacio. Y me gusta muchísimo. He vivido la experiencia muy linda. He aprendido muchísimo. Es un espacio que muestra, visibiliza el trabajo de los audiovisuales de todos los canales territoriales del país. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Muy agradecido con Coralia, con todo el equipo por sumarme a esta familia. Y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Te invito a que junto a este equipo de realización descubras las maneras de hacer televisión en Las Tunas, Guantánamo, Villa Clara y Niquero, Granma. Una propuesta dominical que sencillamente no te puedes perder. Recuerda que cada domingo a las 3 de la tarde la cita es para desde el educativo. Juntos ver la isla y sus maneras de hacer televisión. Te espero. No me faltes. Dioni, programa favorito entre Jóvenes por la Vida y Maneras de Hacer. Los dos. ¿Los dos son los favoritos? Sí. Si él lo dice, vamos a hacer una pregunta comprometedora. No, no, no. ¿Directora favorita? Las dos. ¿Las dos son las directoras favoritas? Sí, sí. ¿Colectivo también los dos? Los dos, los dos. Los dos. Qué bien. Entonces estamos empatados. Gracias. ¿Algo más que decir? Una felicitación a los amigos de ambos programas. Claro que sí. Felicitar a ti, a Linet. Agradecerles por acogerme también acá en esta familia. Y hacérmela pasar tan bien como la paso siempre que hacemos Jóvenes por la Vida. Ustedes no se imaginan lo que pasa detrás de cámara. Y lo que está pasando ahora mismo detrás de cámara. Porque mi directora me está mirando, agradeciéndome todo lo que estoy diciendo de ella. Agradecerles a ustedes por acompañarnos en cada emisión de viernes. Por seguirnos a través de las redes sociales. Y desearles un 2023 con muchísima salud, muchísimo amor y que vengan muchas bendiciones. Así es, que sigamos juntos entonces con distintas maneras de hacer. Pero siendo siempre Jóvenes por la Vida. Así es. Que quede claro. Seguimos juntos. Acompáñanos. Y cuando las posibilidades del éxito se hacen más lejanas, justo ahí, en ese instante, ¿qué hacemos? Nos unimos, nos acercamos, ponemos alma, cuerpo y corazón. Hacemos un último esfuerzo, lo damos todo y vencemos. Cuba necesita a sus jóvenes. Cuba necesita a la Unión de Jóvenes Comunistas. Ante las adversidades, vamos con todo. Algo que caracteriza al canal educativo desde sus inicios es la participación de niños y jóvenes en su parrilla de programación. Y les cuento que muchos de estos iniciaron desde muy pequeños y aún forman parte de este colectivo. Hola, desde el set de Teleavances, un saludo a todos los seguidores de Jóvenes por la Vida y, por supuesto, el agradecimiento al equipo del programa por la invitación. Bueno, mi llegada oficial al canal educativo fue en el año 2015 como asistente de dirección a un espacio musical que se llamaba Al Pasar de los Años. Yo pasé el curso de asistente de dirección en el 2013 y de esa manera es que entro al medio como trabajadora. Aunque previo a eso ya yo conocía los pasillos del canal y a toda su gente porque mi mamá, Giovanna Martínez Bencomo, y mi padrastro Raúl Noriega fueron fundadores. Y por supuesto que yo venía constantemente al canal. Hice algunas cositas siendo una niña como promociones para teleclases, algún que otro spot, etc. Pero comencé a trabajar como locutora de un programa habitual en la televisión cubana justamente en el canal educativo. En el espacio te invito al cine, en el que estuve tres años y al que agradezco la oportunidad inmensamente, así como a su director Armando Arencivia. En el espacio deند ¡Gracias! No obstante, me mantuve como asistente de dirección en varios espacios como la teleguía, Rodondo el Musical y las promociones. Luego llegaron varios espacios de la programación curricular, técnicos de futuro, al mundo laboral y la cartelera escolar, que aportaron muchísimo a mi carrera y crecimiento como locutora. De hecho, en la cartelera escolar fue que aprendí a usar el telepronter. Hola, sean todos bienvenidos, profesores, estudiantes y familia, a nuestra cartelera escolar, espacio que orienta semanalmente los temas a desarrollar en los programas televisivos que conforman nuestra programación, mediante un recorrido informativo por días de la semana, porque aquí siempre se orienta. Tuve la posibilidad de poder trabajar en programas que exigían de mí versatilidad, porque lo mismo hacía promoción que informativo, que le explicaba a los estudiantes cómo funcionaba algún proceso productivo. Y eso es importantísimo en la carrera de un locutor. Ha influido en gran medida en mi trabajo actualmente, y es lo que me permite moverme entre los diferentes estilos de locución. Y en este momento tengo varios espacios en el canal que continúan exigiendo de mí esa versatilidad. Contar la historia, rodando el musical, flash musical, las promociones de la programación, y alguna de otra vez en la de la EA Paréntesis, que trabajo como locutora sustituta. Bueno, el canal para mí ha significado mucho, muchísimo, diría yo que todo, porque en él se mezcla lo personal con lo profesional. Me ha visto crecer como locutora, como ser humano y como madre. El canal educativo es mi casa, mi origen como profesional, es mi vida. Hablaba hace un segundo de que el canal me ha visto crecer como madre. Sí, soy mamá, una mamá joven me considero. Tuve a mi hijo con apenas 22 años, y la verdad, ha sido súper difícil llevar mi trabajo, mi carrera universitaria y la maternidad. Han sido noches de desvelos, de estudios, de impotencia, inconformidad por situaciones que surgen en medio de todo este proceso, pero no imposible, muchachos. El apoyo de mi familia ha sido un factor clave en esta labor, a quien agradezco inmensamente toda la ayuda que me ha brindado mi mamá, mi abuela, que es mi punto de apoyo más fuerte, mi esposo, mi papá, en fin, todos, de una forma u otra, me han apoyado siempre. Pero también me ha sido fundamental la voluntad, las ganas de crecer, de aprender, de evolucionar, de dejar una huella bonita en el mundo, y por supuesto, no pensar jamás que mi hijo es un impedimento. Todo lo contrario. Mostrarle a él que sí se puede, que los sacrificios son necesarios para llegar a donde uno quiere, y que la vida tiene etapas que exigen esfuerzo y no hay que darse por vencidos nunca. Hay que estudiar, prepararse. El conocimiento es el arma más fuerte que tiene un ser humano. Singularmente rico en cuadros de maestros europeos de los siglos XVI al XIX, el Prado está considerado el museo más importante del mundo, especializado en pintura europea. El edificio que alberga el museo fue diseñado en 1785 por el arquitecto Juan de Villanueva. La instalación fue concebida inicialmente como Real Gabinete de Historia Natural para la reurbanización del paseo, llamado Salón del Prado. Este encargo supuso la culminación de la carrera de Villanueva como arquitecto y dotó a España de un ejemplo cimero del neoclasicismo. Las obras de construcción se desarrollaron durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, quedando el edificio prácticamente finalizado a principios del siglo XIX. Un saludo tengan todos los estudiantes y profesores del segundo año de la educación técnica y profesional. Sean todos bienvenidos a este espacio televisivo del canal educativo. Queda atrás el primer año para escalar un peldaño más al segundo año de las carreras técnicas que están estudiando en este momento. Momento que les servirá para aumentar su cultura general integral. Acompañados de... Niurka. Y Aleida. Recordándole cada semana que el saber no ocupa espacio en este su programa, Técnico del Futuro. Les mando un beso grande a todos los televidentes de este programa, pero en especial a los jóvenes. Desde el canal educativo les mando un beso a esta locutora, a la que no le ha sido tan fácil el camino, pero que ha luchado por sus sueños y que poco a poco lo está consiguiendo. Ánimo, que sí se puede. Un beso. Ahora que estamos en el último mes del año, no te quiero desear feliz navidad ni tampoco feliz año nuevo. Yo solamente te quiero desear coraje, mucho coraje para afrontar el nuevo comienzo. Te deseo que te olvides de quien se olvidó de ti y que te des el chance de volverlo a intentar cuantas veces creas necesario. Te deseo que aprendas a cerrar puertas, pero abrir ventanas. Te deseo que no te conformes, que no te quedes con la culpa ni con las ganas. Te deseo que te atrevas. Te deseo que te quieras. Te deseo ojeras y risas. Te deseo locura y magia. También te deseo errores para aprender. Te deseo unos cuantos te echo de menos. Te deseo abrazos de los que duran toda la vida. De esos que dan tanta tranquilidad que puedes cerrar los ojos. Te deseo viajes y nuevos reencuentros. Te deseo huracanes de emociones y que siempre, siempre vuelvas a encontrarte. Pero que te hagan sentir el miedo de perderte. Te deseo que te quieran sin que te necesiten. Te deseo una nueva canción favorita. Y te deseo una nueva fecha de esas que te hacen sonreír. Te deseo brindis con sabor a vino tinto. Y te deseo besos bonitos. Pero sobre todo, te deseamos muchas, pero muchas ganas de seguir adelante. Amigos, momento de conectarte. De conectarte a los datos móviles, a la Wi-Fi y a la vida. Y sobre todo, a Jóvenes por la Vida. ¿Cómo? A través de nuestra dirección de correo electrónico. Así que aquí, por supuesto, estaremos ansiosos de leer tus correos y de poder comentarlos también en el próximo programa. Seguimos en Facebook. ¿Ustedes tienen Facebook? Sí, claro. ¿Sí? Claro. Danos like. Siempre, siempre, siempre. Estamos antiguos porque queremos que tú también lo hagas con nosotros. Respondemos a nombre de nuestro programa Jóvenes por la Vida. Y si nos visitas, vas a encontrar fotos, videos y podrás disfrutar de las emisiones anteriores. Si así lo deseas. Recordarles también que ya estamos en YouTube. Sí. El año pasado abrimos un canal que se llama Jóvenes por la Vida. Pero también estamos en Telegram. Y nos puedes encontrar como Jóvenes por la Vida y seguidores de Jóvenes por la Vida. Si pasas por allá, vas a poder acceder a contenido nuestro, interactuar con todo este piquete y compartir con esta familia de la que ya tú eres parte. Así que ya lo sabes. Estas son todas las maneras de mantenerte en contacto directo con nosotros. No solo el viernes, ¿también cuándo? Toda la semana. Porque somos... ¿Qué somos? Jóvenes por la Vida. ¡Jóvenes por la Vida! ¡Jóvenes por la Vida! No hay viento que nos desvíe la vela En aguas profundas somos la propela Afilando escuelas gallos de pelea No nos desvían cambios de marea El siglo tararea Y somos la letra Las voces retumban El canto se respeta Yo vine a entregar mi corazón Estoy hablando del nombre de una generación ¡Jóvenes por la Vida! El egoísmo El burocratismo Y el formalismo Seamos portadores de solidaridad Altruismo Valentía Y heroísmo Usemos la crítica Y la autocrítica Con valor Y sentido De la responsabilidad Demos a conocer los valores que nos rodean La justicia social Y la solidaridad Enfrentemos con optimismo Y voluntad de lucha Los obstáculos Y dificultades cotidianas Así es Porque somos Y que no la dude nadie ¡Jóvenes por la Vida! ¡Jóvenes por la Vida!